Un año más nos reunimos en torno al deseo sincero y de corazón de poder construir un mundo marcado y señalado por la paz. Pero en este año, más que ningún otro, no nos podemos quedar en un mero acto institucional y en cumplir con este día. El mundo, nuestro mundo, recae ante nosotros precisamente teñidos de sangre por la guerra, el odio y el enfrentamiento entre países, naciones y regiones. Somos niños, adolescentes y jóvenes que formaremos los pilares básicos de la sociedad del mañana, pero trabajando por un mundo donde solo queremos hablar de amor, de fraternidad y de paz. Paz en el mundo entero. Trabajaremos porque no exista ninguna forma de diálogo donde lenguaje sean verbos que nos hablen de odio, violencia hacia nuestros semejantes. No queremos un mundo donde se siembren diferencias, ya sean físicas, sexuales, egonóficas, religiosas, políticas. Trabajemos con el alma y la mirada por cerrar la puerta al odio y al enfrentamiento. Y especialmente no dejar pasar a quien la desea abrir para marcar distancias, sembrar envidias y diferencias. Sí al respeto de la identidad que cada uno tenemos. Sí al respeto de la identidad que cada uno tenemos. Sí al odio de la sanidad. Trabajaremos de corazón y con honestidad por un mundo que se levante sobre los cimientos del amor, la cordialidad y el buen hacer entre los pueblos. Trabajaremos porque en la base de todo este diálogo ofrece la libertad de expresión y la aceptación de todo pensamiento y creencia que trabaje para que la paz se entienda hasta el último rincón donde vive el ser humano. Más allá de tantas promesas que terminan en ridículo los caminos que conducen al odio y nos alejan de amor fraterno entre todos, sin distinción de raza, sin diferencias a credos, que se alejan de amor entre los pueblos. Nos acordamos hoy de aquellos lugares que están en conflicto, Ucrania en las zonas calientes de 20 medios, donde la muerte y la guerra amenazan de manera continua. En este vía internacional de la paz, trabajemos por la paz, trabajemos por la unidad de todos en conseguir un mundo realmente estable y equilibrado, casa de todos. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. La aventura del avión.